Me gusta amanecer besando tu boquita Sentir tu cuerpo y tu piel estremecer Amanecer mirando tu linda carita Y recorrer tu cuerpo una y otra vez Amanecer contigo todo es diferente Mi mundo está hecho lleno de color Me gusta recorrer tu cuerpo lentamente Y anochecer y amanecer haciendo el amor Porque contigo me siento en la luna Recorriendo mi piel en tu piel Y en nuestras almas solo se hace una En las noches llenas de placer En nuestros cuerpos se siente el deseo De tenerte dentro de mi piel Y esta noche en la madrugada Serás mía una vez y otra vez Ay corazón liberal Amanecer contigo todo es diferente Mi mundo está hecho lleno de color Me gusta recorrer tu cuerpo lentamente Y anochecer y amanecer haciendo el amor Porque contigo me siento en la luna Recorriendo mi piel en tu piel Y en nuestras almas solo se hace una Y en nuestras almas solo se hace una En las noches llenas de placer En nuestros cuerpos se siente el deseo De tenerte dentro de mi piel Y esta noche en la madrugada Serás mía una vez y otra vez Amén